Este miércoles 7 de julio de 3 a 5 de la tarde, TV UNSA en su programa de los miércoles, Artesanías del Bicentenario, presenta. Primer Encuentro Internacional de Artesanía del Bicentenario. Participan México, España, Brasil, Ecuador, Colombia y Perú. Un encuentro de países hermanos que buscan intercambiar experiencias y retos del Bicentenario, preservando nuestra herencia cultural. Primer Encuentro Internacional de Artesanía del Bicentenario, este miércoles 7 de julio de 3 a 5 de la tarde. Por TV UNSA Organiza la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional Arequipa de la República del Perú, por la conservación y revitalización de nuestra artesanía, la mejor expresión de nuestra identidad nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!